...que pretende esta iniciativa que planteé en octubre del 2022. ¿Y en qué consiste la iniciativa? La iniciativa es una reforma constitucional. Modifica el artículo 123, fracción cuarta. El artículo 123, fracción cuarta de la Constitución dice ahora que por cada seis días de trabajo, los trabajadores y trabajadoras tendremos un día de descanso semanal. Y la reforma que propongo es que por cada cinco días de trabajo tengamos dos días de descanso. Esto, interpretado armónicamente con el contenido de la fracción primera del propio artículo 123, que dice que la jornada máxima de trabajo no podrá exceder de ocho horas, nos lleva a una reducción de la jornada laboral semanal de cuarenta y ocho a cuarenta horas laborables con dos días de descanso pagados íntegramente por el patrón. Eso es la reducción de la jornada de cuarenta y ocho a cuarenta. Así se explica técnicamente, me parece que es la explicación más fácil que he encontrado para hacérsela o para exponérsela al pueblo de México y sobre todo a la clase trabajadora de las zonas urbanas y sobre todo del campo también. Porque siempre me preguntan cuál será el ámbito de aplicación de esta reforma, pues el ámbito de aplicación será todo el país, es una reforma constitucional. Es importante que sepan que en la Constitución no se ha tocado en beneficios de días de descanso y de jornada laboral desde 1917, que se promulgó la Constitución y se incorporó ahí tanto el derecho, tanto la jornada máxima de ocho horas como los seis días de trabajo.